señoras y señores buenos días buenos días señoras y señores bendigo el bien bendigo el bien y todas sus naturalezas deseando de toda la buena vibra del mundo feliz comienzo de este maravilloso fin de semana feliz comienzo de este maravilloso fin de semana que la suerte te acompañe que la suerte la luz la prosperidad y el éxito te acompañen en el día de hoy así que quiero darte este regalo quiero darte este detalle quiero darte está esta bendición pues y quiero que la aproveche al máximo quiero comenzar desde ya si va preámbulo para comenzar con los signos zodiacales vamos a hacer un análisis numerológico vamos a hacer un análisis de los números de la suerte de esta semana vamos a hacer un análisis de los números de la suerte de esta semana a eeuu méxico españa portugal colombia se me olvidó brasil 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 también brasil te voy a incluir en la lista chile argentina chile argentina claro vamos a colocar comenzamos nacidos y nacidas de toda la información astrológica tenemos 29 11 2024 verdad 11 226 26 8 4 8 12 3 ok tenemos una cruz numérica tenemos una cruz número lógica vamos a ver 3 1 tenemos el 4 tenemos el 8 tenemos el número 4 ok entonces tenemos la siguiente información números números de dos cifras 32 21 14 43 13 24 estados unidos estados unidos méxico e españa colombia argentina ok le voy a dar a ustedes la información le voy a la información a usted para que la puedan anotar y usted saque sus propias conclusiones usted saque sus propias conclusiones entonces tenemos un número de dos cifras vamos con tres cifras tenemos 321 tenemos 214 tenemos 143 y tenemos 432 tenemos de cuatro cifras perdón de tres cifras tenemos de tres cifras de dos cifras 32 21 14 43 13 24 de tres cifras 321 214 143 y 432 usted puede tener una permuta que es una permuta una permuta es si es 321 usted puede hacer por ejemplo 123 213 312 1 32 1 23 por ejemplo esto es lo que nosotros llamamos permuta ok permuta usted puede hacer con el 214 la permuta 421 412 124 142 214 241 o sea la permuta usted puede variar cambiar y transformar este número ok vamos ahora con los números de cuatro cifras tenemos 321 214 143 y 432 vamos con cuatro cifras 3 y 3 6 4 5 y 4 5 y 2 7 7 7 y 1 8 5 y 4 9 ya tengo un número de cuatro cifras ok yo puedo hacer mi permuta mi permuta mi permuta con cuatro cifras yo tengo 3216 puedo hacer 3 1 6 2 3 2 6 1 3 6 1 1 2 por ejemplo o sea tú haces tu permuta tú le das el cambio el giro de acuerdo a la nomenclatura numérica lo número de la suerte vamos ahora con cinco cifras tenemos 3 2 2 1 4 7 1 4 3 8 4 3 2 9 de 5 cifras 6 y 6 son 12 7 7 7 7 7 14 8 y 8 16 9 y 9 18 ya tengo un número de cinco cifras ya tengo mis números de cinco cifras vamos ahora con mi número de seis cifras 3 2 1 6 2 2 1 4 7 4 1 4 3 8 6 4 3 2 9 8 empiezo 6 6 6 6 son 12 y 2 son 14 7 7 7 14 y 4 18 8 8 16 y 6 son 22 9 y 9 son 18 y 8 26 ya tengo mis números de seis cifras ok de seis cifras veanlo por favor para que lo anoten yo tengo de dos cifras de tres cifras de cuatro cifras de cinco cifras y de seis cifras ok ahora vengo con esto que está aquí wow de dos cifras vamos a anotar aquí de dos cifras vean esto esto es en eeuu 32 21 14 43 43 13 y bueno busca otro tique que diga y coloca el número 24 y colocas el 24 y colocas el 24 buscas otro tique esto es en eeuu y colocas 24 vamos con tres cifras vamos con tres cifras yo tengo tres cifras 321 3 2 1 2 1 4 2 1 4 1 4 3 1 4 3 y tengo 4 3 2 4 3 2 ok ya tengo mi información de tres cifras para los eeuu y para méxico para méxico eeuu españa vean cómo lo hago para que puedan aprender ok tengo de tres cifras vamos ahora con cuatro cifras vamos ahora con cuatro cifras con cuatro cifras tengo 3 2 1 6 tengo el 3 tengo el 2 tengo el 1 tengo el 6 tengo el 2 tengo el 1 tengo el 4 y tengo el 7 tengo el 1 tengo el 4 tengo el 3 y tengo el 8 y tengo el 4 tengo el 3 tengo el 2 y tengo el 9 ok me sobró este ok ya tengo de cuatro cifras para estados unidos méxico españa ok vamos ahora con cinco cifras vamos a ver si tengo cinco cifras aquí tengo que tenerlo aquí vamos con cinco cifras de cinco cifras 3 2 1 6 2 tengo el 2 el 1 el 4 el 7 y tengo el 4 el otro el 1 el 4 el 3 el 8 y el 6 tengo el 4 tengo el 4 tengo el 3 tengo el 2 tengo el 9 y tengo el 8 ya tengo de cinco cifras para estados unidos para estados unidos méxico colombia españa portugal europa para europa vamos ahora con el papá de los helados tenemos el señor power yo tengo 32 tengo 21 tengo 14 tengo 43 tengo 13 y aquí tengo el número 24 y aquí tengo el número 24 se dan cuenta ya tengo aquí ah pues bueno yo quiero sacarlo de la cruz numerológica ah bueno agarro 29 voy con los de arriba agarro 29 agarro el 11 agarro el 20 agarro 24 agarro 26 2 4 26 y agarro el 22 y agarro aquí 22 ¿me explico? ah quiero seguir agarrando por cosa de la suerte 34 lo combino 24 20 29 tengo 26 y tengo el 11 y aquí lo tengo ok ya tengo el power vámonos al mega mega al mega mega por ejemplo agarro 32 21 14 o sea aquí es hasta el 25 14 43 13 y aquí tengo 24 y aquí tengo el 24 y aquí tengo mi mega ok ya tengo mi mega esto es para la gente de Estados Unidos para Colombia México ya te di la información de dos números te di la información de tres números la información para cuatro números la información de cinco números y la información de seis números que lo hacen mucho en Europa lo hacen mucho en Europa principalmente en España lo hacen en Europa España lo hacen en en Italia también en Italia así que ya tienes la suerte en el día de hoy señoras y señores en la próxima parte vamos ahora con el horóscopo y quiero invitarte a lo siguiente mañana vamos a comenzar a hacer los preparativos para recibir a los grandes maestros de la luz voy a colocar aquí mi parte espiritual donde voy a hacer mi petición por 21 días hoy le voy a dar un ritual a ustedes que deben hacer en sus casas porque para que tengan la casa limpia para que mañana tengan todo bien en armonía perfecta con el universo y a partir del primero del mes que viene usted pueda hacer el ritual diario es diario cada día que pasa tienes que hacer yo se los enseñé hace tres años pero ahora los ángeles han cambiado de posición los ángeles han cambiado de posición si antes el ángel del amor estaba en Aries hoy el ángel del amor va a estar en otro signo del zodiac si el ángel de la sabiduría estaba en Escorpio hoy el ángel de la sabiduría va a estar en otro signo entonces para que estén pendiente que este ritual ahora si tú quieres donar para nuestro canal y colaborar con nuestro canal y aportarle a nuestro canal cuando lo hagas por favor envíame tu nombre y tu fecha de nacimiento ¿por qué? porque en cada petición voy a nombrar las personas inclusive mi familia mis amigos la gente que quiero la gente que amo voy a nombrar a las personas para que también reciban esa bendición que van a recibir si tú tienes a bien agarrar en el super chat en el super speaker en el super gracias y quieres colaborar con nuestro canal y quieres aportarle a nuestro canal agradecido siempre agradecido siempre y de verdad que te lo vamos a agradecer ¿por qué? porque vamos a hacer lo preparativo vamos a colocar las velas voy a colocar velas doradas voy a comprar velas doradas y en cada una voy a colocar velas doradas cada petición es una vela dorada ok es una vela dorada le voy a hacer una muestra que me trajeron para que ustedes vean cuál es el color de la muestra si tú quieres apoyar nuestro canal y darle donaciones a través de super sticker super chat mira Hermes pide por mí para esto mira Hermes pide por mí para mi esposa y para mí Hermes quiero que me envíes una oración Hermes envíame envíame tus bendiciones lo vamos a hacer en vivo en vivo ok aquellas personas que quieran colaborar muy agradecido siempre ya regreso ya regresamos con Aries señoras y señores ya regresamos con Aries con Aries con Aries con Aries